El Dios Todopoderoso, nuestro Dios amado, perfecto, poderoso, majestuoso Dios, siga llenándolo de esas bendiciones tan grandes como lo... porque un siervo que ama a Cristo de esa manera, Dios lo guía por todos los lugares del mundo para predicar su Evangelio. No olvide, Pastor, el sueño aquel que tuvo hace ya, creo que más de un año, donde se veía caminando y viendo el mar y como un grupo de personas intentaban arrebatar esa bendición que Dios le dio. Pero usted es un hombre que lucha, es un hombre que no cree en el hombre, sino que confía en nuestro Señor Jesucristo. Por eso le doy la gloria a Dios, porque tener siervos como usted y tantos y tantos hermanos que están dando su vida por el servicio a su prójimo, olvidando a veces sus necesidades. Gracias, Señor, por este siervo fiel. Y por todos los siervos, todos los misioneros y líderes y los que apoyan la obra. Gracias, Señor, por todos los que van por el mundo predicando el Evangelio, predicando las buenas nuevas. Adiós y a la gloria, Señor. Amén.